Bueno, que ya se cerró ya Chavis esta semana, ¿no? Sí. ¿Puedo volverlo? Sí. ¿20? No. Sí, sí. ¿Es que estamos en uno y yo estoy ocupando el trabajo del día siguiente y me olvidé completamente hacerlo? Bueno, ya está listo algo con la segunda ley. Sí. Esto es una introducción. A lo que es la segunda ley. ¿Ya? ¿Ya aprendiste? ¿No? Sí. Ya aprendiste esta semana. Sí, sí. Yo te lo cierro aquí. Ya. Ya. A ver, esta es la primera pregunta que dice si es verdadero o falso cada definición. A ver, ¿qué creen? ¿No es posible que exista un sistema que pueda funcionar transfiriendo energía de un cuerpo frío a otro caliente? Sí, sí, sí. Es posible. ¿Cómo? ¿Pero cuál? ¿Pero cuál? Ya saben de la pena porque era un hecho, pero... El ciclo de trabajo es solamente cuando hay un agente externo que escuta el trabajo en el sistema. Puede haber un proceso que entonces va de un poco frío a un poco caliente, ¿no? Siempre y cuando sea con trabajo. ¿Y un ejemplo de eso qué es? El ciclo de la escalación. 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 Pero, como dice, una fuerza externa que es el trabajo. Claro, pero no solo. Claro, no puede decir solo. Claro, no. De forma natural, digamos. Ajá. Esto sería falso. Falso, ¿no? Es imposible que únicamente se transfiera calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Ay, imposible. ¿No sería heladero? ¿Ah? No, es falso, es falso. A ver, piensen... A veces, lo malo es que este yachai está un poco como un juego de palabras, ¿no? O sea, tiene que quedar bien. Porque a veces... Tal vez no entiende, pero... De la forma en que es escrito, le dice lo contrario. Pero un cuerpo caliente se puede transmitir a la luz. O sea, naturalmente, por ejemplo, un trocito de hielo... No. Entonces, si tienes como un trozo de metal muy caliente, va a tratar de compartir su calor con el ambiente. O sea, es... Claro. No, pero la definición está bien. Que solo se transfiera calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿qué sucede? Sí. Sí. También se puede transmitir a la luz. ¿Ah? También se puede transmitir a la luz. Sí, pero... Claro, pero dice... Es imposible... Que únicamente... Verdadero. Sí. ¿Verdadero? Ajá, está negando de que solamente existe... O sea, es como que... Lo mismo que el anterior, ¿no? Ajá. Ya. Y luego, es imposible que únicamente se transfiera calor de un cuerpo frío a uno caliente. No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Sí. No, no. Pero... Y eso por... Por el postulado de Clausius y de Kelvin Plano. ¿Se acuerdan qué dice el de Clausius? porque hay una pregunta que es este ya mira la correcta era falsa la segunda era falsa porque, claro, porque es imposible que únicamente se transfiera calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío va a estar hecho que si es asado caliente va a aparecer calor desde el punto de referencia el frío puede ser menos caliente que lo primero entonces simplemente está perdiendo calor está tratando de hacer balance de energía ok, mira que únicamente se transfiera calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío es verdadero, ¿no? sí se puede dar un proceso donde solamente sea imposible entonces ya estás negando por eso es que es falso por eso tiene que tener cuidado con las palabras pero, disculpa, ¿qué decías? no, 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 eso es como no tiene una taza caliente de lo que te vas a afuera se enfría claro ya la capacidad clarifica de un reservorio térmico ideal tiende a ser el océano pacífico es un reservorio térmico perfecto un bloque de hielo vamos viendo qué opinan de cada una la segunda es de lo de la ciudad la segunda es de lo de la ciudad la segunda es de lo de la ciudad dice que un reservorio térmico perfecto puede ser lagunas, lagos, cuerpos de agua grande el mar es un cuerpo perfecto decían perfecto pero no existe siempre perfecto porque en la realidad no existe uno perfecto pero no sé qué han considerado ahí pero me parece que es que es falso y la última en la segunda te dice que es ideal te dice que es ideal no existe y todo lo basado en centros y blancos es ideal ya, entonces en la segunda tú dices que es falso vamos a ver falso ustedes han hecho verdadero la primera que dijeron, falso o verdadero acuérdense que ¿cuántas? a ver, vamos a ver después vamos a ver por qué ¿pero qué creen? ¿que es verdadero o falso? un bloque y el último dijeron ¿por qué falso? ¿por qué? porque no puede o sea no es un buen depósito pero ¿por qué? ¿qué condiciones no cumple? ¿cuáles son las condiciones para que sea un depósito que ya, que su temperatura se mantenga? ya, esa es una condición pero ¿cuáles son las propiedades que pueden hacer que un un reservorio pueda ser considerado no sé si es la palabra perfecto o que pueda ser considerado un robo de tiempo depende de esto de mí y también de algo con esto claro, la dimensión o sea, que tan grande son los robores un bloque de hielo es un bloque de hielo entonces tiene que ser algo que lo podamos considerar como que no va a cambiar su temperatura en el tiempo ni su capacidad de crear cierta energía la capacidad de calorífico tiene que ser infinito aunque piensen si yo puedo cambiar la temperatura de los almorórios ya no sería un rosalbóreo térmico entonces si se pone a pensar el calor específico o la capacidad no, no es lo mismo sí, creo que es lo mismo unos más no, creo que sí porque este calor específico es cuánto necesito de energía para cambiar a un grado de temperatura a un cuerpo entonces digamos si fuera infinito entonces nunca podría cambiar esa temperatura a eso se refiere el océano pacífico no es un reservor térmico perfecto por lo mismo que dijiste o sea perfecto significa que es ideal en el libro te lo dice es ideal claro y en cambio en el océano pacífico que se dan cuenta podríamos considerarlo como un reservorio pero perfecto no es porque si se dan cuenta a lo largo del tiempo va cambiando la temperatura del mar cada vez se pone más caliente por eso se derriten los polos y eso y el bloque de hielo como les dije es muy chiquito entonces no puede ser considerado un reservor térmico en cambio una laguna sí puede ser por ejemplo porque tú vas a poner cualquier sistema que trabaje con la laguna tal vez y no va a cambiar instantáneamente las condiciones bueno pero en este momento explican el tamaño del bloque de hielo no pero pero igual es que depende en realidad esa pregunta es un poco puede interpretarse mal porque obviamente depende de como lo veas si tienes un sistema que va a la proporción de ese bloque de hielo de repente es un bloque de hielo de un metro cuadrado que trabaja con un fuego caliente que también es digamos del mismo tamaño pero por un tiempo donde las condiciones no van a variar ahí podría ser considerado un fuego caliente es que todo esto de parte teórica de fuego caliente y de fuego frío simplemente es para que entiendan esa es la realidad y también porque a partir de eso va a salir la otra parte de la segunda ley y es saber cómo trabajan los ciclos que normalmente se trata de crear un foco frío y un foco caliente ideal tratas de siempre mantener esa temperatura para que el sistema trabaje a ese foco caliente si tú cortas el suministro de energía para que esa agua se convierta en vapor tu foco caliente va a empezar a cambiar y ya no va a ser un foco caliente igualito por ejemplo en un central nuclear utilizan normalmente el agua del mar o del río para poder enfriar usarlo como foco frío y son como los sabores térmicos y se simulan esos sabores térmicos pero perfectos no existen en la realidad ok bueno acá ya está no podemos tenemos que leer un momento que dice en el cercado no la formulación de Kenney Plan nos dice que en un ciclo cuando existe un único reservorio térmico no puede haber una transferencia de trabajo desde un sistema hacia el storm por eso hay que ver cuál es de Clausius y cuál es de Kelvin Plan ahí está la diferencia ¿no? Clausius dijo que es imposible que haya como único efecto una transferencia de calor de un punto frío a otro más caliente eso es lo que decimos al comienzo ¿no? si si es imposible yo lo he postulado ¿no? no sería como único efecto porque si si quitas ese como único si podría hacerlo pero es importante que haya otro efecto adicional para que eso se pueda dar que es en el caso del sistema de recaración sería el trabajo que estás ingresando al compresor y Kenney Plan cuando existe un único reservorio térmico no puede haber una transferencia de trabajo desde un sistema hacia el entorno y si se dan cuenta esto es interesante porque siempre cuando vemos un ciclo termodinámico van a haber un punto que está caliente y otro punto frío y eso sería un poco frío y un poco caliente por ejemplo en refrigeración a ver ¿qué este distintivo sería este el ciclo de recaración compresor compresor entonces acá va a aumentar la temperatura y acá va a pasar por un condensador entonces el refrigerante que está pasando por el condensador está más frío o más caliente que el ambiente en este punto ¿está más caliente? claro entonces sería un poco frío o un poco caliente un poco caliente ¿está más caliente? seguro no, frío un poco frío ¿no? porque claro el refrigerante está más frío está frío ¿no? claro vamos a ver porque no puedo ser equivocados espérate tenemos que ver el otro foco porque tiene que ver uno y el otro no pueden haber dos iguales si no estaría vinculado precisamente nuestro lado acá pasa la bula distracción y este es el evaporador y el refrigerante en el ambiente ¿no? acá ¿cuál está más caliente? entonces ese sería el foco caliente si se dan cuenta acá la energía pasa del sistema al entorno o viceversa el sistema o sea tú dices que sale de la energía desde el entorno hacia el sistema acá hay una entrada ¿no? y acá hay una salida ¿no? U este high y low también se puede decir si se dan cuenta el foco caliente es este ¿no? ¿y qué estamos haciendo acá? esta energía que entra la estamos botando hacia el foco a ver a ver acá hay un error porque el ciclo de refrigeración trabaja al revés con el desador ya 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 sé qué pasa es que no es la misma temperatura ambiente acá acá hay una temperatura ambiente 1 y acá hay una temperatura ambiente 2 supuestamente si estamos definiendo acá es porque esta parte está más fría que la temperatura ambiente porque normalmente si tuviéramos aire congresionado al final el ambiente estaría más frío que lo que está en el exterior ¿no? entonces este es mayor a perdón menor a este ¿no? si se dan cuenta al final el ciclo que lo que está haciendo es el foco caliente o el foco frío el sistema de refrigeración justamente es un buen ejemplo de lo que pasa con el controlado de cloud el foco esta zona que digamos es el exterior de una de una refrigeradora por así decirlo está a una temperatura P1 que es mayor que la temperatura dentro de la refrigeradora imagínese una refrigeradora sin embargo nos utilizamos el sistema de refrigeración está extrayendo calor del foco frío y botándolo al fuego caliente entonces eso nos puede hacer pensar que estamos violando el postulado que dice que solamente puede haber una preferencia de un foco caliente o un foco frío pero acá hay una cosa que estamos agregando que es el trabajo ¿no? y entonces ahí es donde el efecto externo que está haciendo que eso sea posible pero si se dan cuenta siempre tiene que haber un foco frío y un foco caliente si fuera un ciclo de potencia donde tienes una caldera tienes una turbina también tienes un condensador condensador y acá tienes una bomba una bomba ¿cuál sería el foco caliente? porque acá digamos que este foco caliente es una fogón de cerro que no puede ser quemar algún combustible ¿no? como el carbón o energía nuclear cuando hacen la reacción nuclear del uranio está generando un foco caliente entonces acá entra energía esa energía pasa se aprovecha en la parte y el resto tiene que salir por algún lado ¿no? justamente desde el foco frío pero ahí la diferencia es que ahora estamos usando ese potencial que se crea acá para generar un trabajo es el principio de las turbinas ¿no? lo mismo lo que estamos haciendo en el módulo de la turbina de gas también la reacción química ¿no? se comportaría como o sea como hemos dicho la reacción de combustión que se genera en la cámara de combustión sería como el foco caliente ¿no? está generando un foco caliente ¿y el foco frío cuál sería ahí? fíjense ¿cuál sería el consumorio tármico caliente y ahí la reacción química de la combustión y el foco frío ¿cuál sería? ahí se quedan ahí un compresor digamos que esta es una cámara de combustión y ahí ahí sale una turbina que genera un trabajo ¿no? y este trabajo es el mismo que disfrutando el compresor ya dijimos que el foco caliente es este de acá ¿cuál sería el foco frío? a ver opiniones opciones no es el trabajo no se genera para el otro eje el trabajo se genera para ese eje y para el para el generador ¿no? ya ese es un ciclo bright ¿no? ¿no? ¿cuál sería el foco frío? ¿cuál sería el foco frío? porque por acá sale y está a una temperatura menor ¿no? y por acá van a entrar al aire o la distancia con la que estemos tratando a menor temperatura ¿no? entonces sería como que el o sea yo podría este ciclo cerrarlo acá y poner otro dispositivo acá que me haga la transferencia ¿no? pero como estamos acá con una reacción entonces no podemos evitar tener una combustión dentro del proceso porque no no combustionaría ya damos un ciclo entonces es lo que quiero que entiendan con eso ¿no? o sea y acá también estamos entra la energía acá en la reacción y por acá se libera el ambiente pero siempre tiene que haber un foco frío y un foco caliente para cualquier sistema termodinámico y según no se han escuchado que la gente que habla de energía libre energía infinita o sistemas que son que tienen una eficiencia térmica del 100% o casi del 100% es mentira justamente y como lo comprueba y los detractores de todo eso justamente se basan en esta ley es la segunda ley que es la que prácticamente se adapta a mejorar el comportamiento real de los sistemas ¿no? y que no se pueden violar ¿por qué? porque si yo quisiera medir la eficiencia de esta turbida por ejemplo si se dan cuenta voy a aprovechar una parte de este trabajo pero el resto va a salir tiene que salir por algún lado en foco frío si yo prefiriera utilizar todo acá y no quisiera tener foco frío en mi sistema entonces esto de acá no va a poder trabajar simplemente y haciendo un análisis se dan cuenta justamente va a entrar el tema de la generación de entropía y todo eso no va a cuadrar va a salir negativa de la generación de entropía y él lo va a hablar después ahorita no lo voy a marear con eso de la generación de entropía porque ese es un tema que van a ver ya en las últimas semanas bueno entonces ahí están los dos postulados ¿no? esta pregunta justamente quería resaltar exactamente de quien dice que cosa ahora dice el proceso de un sistema es reversible acá tenemos que hablar sobre las irreversibilidades las reversibilidades el proceso de un sistema es reversible si el sistema y todas sus partes de su entorno pueden devolver exactamente a sus estados iniciales después de que el proceso haya tenido lugar cuando hicimos un proceso me lo creo que voy a poner todo esto es importante tal vez no tanto por el examen pero es para que entiendan estas cosas porque se van a tapar con cosas como estas a lo largo de su vida como ingeniero tenemos que saberlo para que no nos estén engañando por ejemplo estos son tres procesos diferentes el primero es el proceso de un cuerpo que está a mayor temperatura y va anulándose con la temperatura del ambiente hasta que obviamente la temperatura va a ser igual que la del ambiente cuando hay ninguna otra fuente de energía externa que esté alterando ese proceso pasa de manera natural entonces va a llegar a un punto que se va a nivelar y acaso existe alguna forma que empieza a calentarse el nuevo bloque de alguna manera la energía del ambiente porque obviamente estamos rodeados de energía pero hay alguna forma de que esa energía entre al bloque de nuevo de manera natural no entonces justamente es lo que está diciendo esto acá el proceso de un sistema es irreversible digamos que si pudiera pasar eso que digo que regresa la energía y las condiciones regresan al mismo punto se podría decir que es reversible o sea vayan pensando que los esos reversibles no existen en realidad pero va a ser una suposición también que vamos a utilizar después para poder resolver el nuevo problema ya luego también tengo una lata presurizada que está a 5 bares y el ambiente obviamente está a 1 bar le hacemos un huequito y la presión se va a empezar a liberar la sustancia va a empezar a salir hasta que la presión interna sea igual a la acerna ¿hay alguna manera que de nuevo entre esa presión al sistema de manera natural? ¿cómo harían para aumentar la presión ustedes? si le pusieron una lata acá que está a dos bares ¿ah? yo estaba más arriba ¿qué harías tú? yo estaba más abajo vas a irte más abajo más arriba la presión es más abajo no claro acá no imagínate imagínate que estamos en Puno y ahí sale bajas después de un huequito y de nuevo va a estar presurizado ahí ya pero no es que ya no has metido más presión sino que simplemente has variado la presión atmosférica pero si estás cuenta has hecho todo un trabajo ¿no? llevarlo hasta un punto donde sea a menor presión pero me refiero por ejemplo a yo quiero que me haya algo como que yo agarro una jeringa y le inyecto el gas de tal manera que de nuevo regrese la presión pero cada vez que estés inyectando estás haciendo un trabajo si te das cuenta ¿no? es el mismo principio o sea estamos aplicando una fuerza externa para que regrese a su estado inicial naturalmente no va a suceder igualmente con una masa suspendida que cae yo debo caer el pulmón y por si solo nunca va a regresar a su estado inicial ¿no? a eso se refiere pero después van a ver que para ciertos procesos se pueden tomar en cuenta mejor dicho idealmente vamos a ver problemas donde nos van a decir que el proceso es reversible y casi todos los procesos que hemos visto son reversibles hasta ahora justamente ahora estamos ya empezando a tomar en cuenta los sistemas más reales donde ya no hay reversibilidades y ya se van a dar cuenta después que ahí te pasamos ¿han visto ya la eficiencia de la eficiencia de Carnot de Carnot no porque hay que todo lo que es no esperate ciclo ¿hay eficiencia de la eficiencia de la eficiencia de la eficiencia de la eficiencia ¿cómo se llama el ciclo de las calderas? ¿el ciclo de potencia? ¿coficientes de cero? no no me quiero equivocar pero es de Carnot es lo que no hay en el libro ya se entonces es Carnot la eficiencia de Carnot describe solamente toma en cuenta los focos fríos y calientes digamos que si yo tuviera un foco frío a cierta temperatura y un foco frío a otra temperatura las temperaturas no varían yo a raíz de eso puedo sacar una eficiencia máxima que cualquier sistema operado entre esos dos puntos podría tener más que eso digamos es imposible digamos que esa es la eficiencia máxima y no sé si la verdad me olvidaba de formulario hoy día pero por ahí tienes la fórmula de la eficiencia de Carnot si es uno menos temperatura frío sobre temperatura de la línea eeeeh low sobre high ya o sea ¿a qué se refiere con esto? que si yo tengo por ejemplo este ciclo de potencia que hemos visto acá operando a un TL y un TH y ahí yo agarro otro sistema con otra tecnología imagínate que es un sistema de 1994 ¿verdad? la edad que nací el año que nací este y ahora tengo un sistema que lo acaban de inventar que es más novedoso lo que quieras pero los dos operan o sea la única reflexión es que la temperatura del fuego caliente y la del fuego frío son las mismas eeeh la eficiencia máxima que cualquiera de un sistema puede tener no va a estar dada por la tecnología que use simplemente va a ser por el poco frío y el fuego caliente ya esa es una restricción que tiene cualquier sistema obviamente la tecnología más moderna va a ser más eficiente ya que la antigua pero no va a ser más eficiente que la eficiencia que se puede lograr en el ciclo de Carnot o sea solamente depende de los focos ¿y cómo creen que yo puedo mejorar la eficiencia de un ciclo de Carnot? ¿la evidencia? ¿cómo mejorar? sí de la forma que no sale es pasar ¿cómo puedo hacer que mi sistema pueda tener una mejor eficiencia? que ya tengo un parón de eficiencia que no puede ser la eficiencia sí acá él lo ha dicho en el carnot la eficiencia es mejor cuando se aproxima más al 1 ¿verdad? claro la eficiencia siempre al 100% sería el 1 ¿no? seguían metiendo el T aquí entonces yo creo que si este es 1 lo ideal sería que esto tenga una cera de 0 ¿no? sí entonces para que sea 0 la temperatura tendría que ser Tl que era ¿no? ¿que era Tl? ¿Tl? sí Tl la temperatura en el foco frío L de logo y Hd es high entonces piensen ¿cómo haría para que esta parte de mi que mi cocción sea lo más pequeño posible? o sea por si en el 0 disminuyéndolo de arriba o aumentándolo de abajo o al mismo tiempo o sea si yo tengo una temperatura muy muy chiquita de foco frío y una temperatura muy muy alta entonces obviamente la eficiencia va a mejorar entonces ¿eso qué nos dice? que cualquier sistema térmico que opera entre dos focos focos térmicos que su diferencia de temperatura es mucho mayor para tener una mejor eficiencia por eso es que uno puede pensar ¿no? oye pero el concepto de esto que necesito un foco frío un foco caliente para generar el trabajo ¿por qué no podría por ejemplo agarrar y hacer una máquina que trabaje con una fuente como el mar y el ambiente porque a veces el mar está más frío que el ambiente entonces yo pienso y digo ah podría ser generar un sistema ahí ¿no? y en teoría si se puede pero la digamos que la energía que tú vas a poder obtener en el sistema va a ser bien pequeña porque la diferencia entre la temperatura del mar y la temperatura del ambiente es pequeña también de hecho hay un motor motor térmico que es digamos que es el motor térmico más eficiente que existe o sea digamos que aprovecha en la mayor medida la energía de justamente esa referencia de energía del foco caliente a poco fluido por eso que los sistemas como los motores de combustión interna o cualquier sistema térmico son bien ineficientes tienen eficiencias de 30% o máximos y no llegan a más y por eso que existe toda esa preocupación de los combustibles fósiles porque son bien ineficientes esos sistemas los sistemas eléctricos si son más eficientes llegan a hasta 90% pero los sistemas térmicos solo que ¿por qué se usan? porque tenemos digamos combustibles a abundancia de fuego abundancia abundancia pero son recursos más renovables entonces la preocupación es que en algún momento se acabe un ciclo de refrigeración un ciclo de refrigeración viola el principio de Clausius pues transfiere calor de un cuerpo frío a otro caliente pero no viola el principio de Kermin-Plan porque opera entre los dos focos térmicos que permite transferencias de calor desde que permite transferencias de calor desde y hacia el ciclo o al sistema debería ser pero bueno ¿tiene que decirlo verdadero o falso? si creo que no he visto qué tipo de respuesta es pero me parece que es verdadero o falso me gustaría ser falso porque el libro dice si es que viola un principio también viola otro claro justamente esa pregunta es para que se den cuenta de eso porque la pregunta es ¿sí? ¿sí? ahí está ¿no? claro porque como les dije el ciclo de refrigeración nos puede hacer pensar que oye pero eso está yendo contra el iniciado ¿no? pero si te pones a analizar bien como dice su compañero no es que está violando un libro denunciado o sea creo que tu respuesta en el mismo libro explícito en el mensaje dice si viola el principio de pero acá es diferente porque estamos hablando de un ciclo de refrigeración pero no es que esté violando el principio justamente porque no está violando el principio de Clausius de Clausius porque el principio de Clausius dice que ningún sistema puede funcionar transmitiendo energía de un cuerpo frío o un cuerpo caliente únicamente ¿ah? tiene una acción externa sí entonces acá sí hay una acción externa como hablamos el trabajo del compresor por eso es que es falso porque no es porque claro porque el simple hecho de que no está violando en realidad el principio de Clausius es que siempre quisimos teatrónica es que siempre quisimos teatrónica este este solo que cuando ingresé no me dejaron ingresar me quedaron en cárcel ah chucha pero con eso es adentro ya puedes hacer eso claro y bueno vamos a hacer este problemilla hasta donde llegue ¿no? 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 nunca me fui de él siempre fui nunca me fui ¿no? 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 ¿tú cámara está enfocando ¿Tu cámara está enfocando la pizarra ya? No sé, al final vas a agarrar esto Entonces tengo una mejor solución En realidad, en toda la pizarra Un grupo de practicantes de UTEC Tiene que ser UTEC Debe diseñar un sistema de enfriamiento de espárragos Para una empresa de espiola La capacidad del nuevo sistema es de 5 toneladas de espárragos Los espárragos ingresan al nuevo sistema a 25 grados de espárragos Y serán enfriados hasta 6 grados El proceso de enfriamiento se puede evaluar en dos etapas Cada etapa en una cámara distinta Etapa 1 dice Pre-enfriamiento de los espárragos hasta 12 grados Sumergiéndolos en un baño Que contiene 10 toneladas de agua Inicialmente a una temperatura de 3 grados empírados Dentro de una cámara diabática Una vez que los espárragos alcanzan los 12 grados Son trasladados a una segunda cámara Entonces primero nos enfocamos en resolver procesos Es un tanque Donde los espárragos Están sumergidos Que los espárragos Tengo espárragos ¿Ah? Cuando no tenemos espárragos No te veo No te veo ¿Cuántos son 5 toneladas de espárragos? Entonces imaginen que se sumergan unos espárragos que entran a una temperatura inicial que está a 25 grados ¿Cuánto es la temperatura final en este proceso? ¿6 o 12? ¿En ese proceso? ¿En esa etapa? 12 ¿No sabes? 12 Ah, 12 No sé Este es el espárragos, ¿no? Sí ¿Y el agua? ¿Cuánto empieza? 3 grados Ah ¿Y hasta cuánto? ¿Dice? No Dice que es la diabática Es la diabática ¿El agua tiene un calor específico? ¿Te dice ahí? ¿Harto? ¿Lo que sea? ¿No? 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 ¿La agua es líquida? Dice que se da Dice agua ¿Cuánto es? 4.18 4.8 ¿La agua es líquida? 4.8 3, 6, 8 ¿Nos va a mandar el problema o lo que tenemos que tomar foto? Ah, toma la foto No, yo lo subo ¿Había un foto? Lo ponemos en la descripción del video Mejor lo manda al El presidente Le he mandado alguna vez Es que acá hay otro problema El presidente Este, que ya lo hemos hecho Ya Entonces, a ver Si me dicen que entra Vamos a mandar una etapa 1 Ah, otro dato Bueno, te dicen que una tonelada Son 1.000 kilómetros Entonces ya deberías saberlo todo Pero el examen y la gente ¿Tú saben que hay un gas mental y se olvidan? Ya, primero Alquiere primero que tenemos que identificar Y es relacionado a lo que acabas de decir Ahí dice KS sobre KG, ¿verdad? ¿Dónde probó? CH2 4.18 K KJ KJ, disculpe KJ sobre KG KG Estas son las unidades del calor específico Pero acuérdate que el calor específico Es cuánta energía necesito Para que un KG de una sustancia Cambie su temperatura en un grado Por eso son todas las unidades Ya, entonces Si tenemos que enfriar los dipárragos Que entran a 25 grados centígrados Hasta 12 Y el agua De 3 Se va a calentar De 3 hasta 1 temperatura Justamente nos piden ¿Cuál es la temperatura Del agua al final de la etapa 1? A ver, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían ahí? ¿Es un sistema transiente? ¿O de flujo estacionario? ¿Qué opinan? Si vemos como que dentro de la caja Si vemos como que dentro de la caja Tenemos un sistema La parte verde son los parros Y todo esto acá es agua Entonces lo que va a pasar acá Es que queremos enfriar los parros Entonces va a dar un Q Sería como un intercambiador de calor No, no sería como un intercambiador de calor Porque un intercambiador de calor Maneja flujos, ¿no? Acá hay que ver flujos Flujo básico que van a ver Va a ser todo un sistema cerrado Donde solamente Por un periodo de tiempo El espadro va a transferir su energía Al agua, ¿no? Digamos que ¿Hasta qué punto podría El espadro transferir energía al agua? Hasta que esté a la misma temperatura Exacto Eso no es parte del Q2 Pero ya se está dando cuenta, ¿no? O sea Vimos eso en el auditorio Muy bien Justamente porque Ya no se gasta Llevan al punto de equilibrio, ¿no? Sí Pero acá no nos dicen Que necesariamente vamos a parar a ese punto Antes de que suceda eso Lo acabas de decir Va a terminar este proceso Creo que también es parte de la pregunta, ¿no? No nos lo dicen Pero a ver, vamos a ver Quiero que me digan Imaginen que están lo viendo ustedes ¿Qué dirían acá? Es hito 2 Debería tener que estar en la capacidad de De determinar O de resolverlo ¿Por qué están lo que hicieron ya? Por atrás No, este ¿Están siguiendo el problema? ¿Están siguiendo el problema? ¿Están siguiendo el problema? ¿Este es hecho ya? A ver Entonces, este Aprovechen, pues Que estamos haciendo esto Estamos diciendo que tenemos Un sistema de enfriamiento de espárragos Donde en la primera etapa Se quieren enfriar los espárragos En un tanque de agua fría De 25 grados Hasta 12 grados Y el agua obviamente Va a cambiar su temperatura Hasta justamente La temperatura que queremos hallar Entonces estoy preguntando ¿Cómo harían Acá para hallar Esa temperatura? Nos dan como datos En los valores específicos Del agua Y de los espárragos Sabemos, ¿no? Las temperaturas Inicial y final del espárragos El agua solo tenemos La inicial También tenemos Las masas De espárragos Y agua A ver ¿Qué idea chicos? ¿No ves? Están como que Están quedados Como que perplejos No sé, lo que me quedan Es un tinta ¿Ah? Es un tinta Por lo que hagan La que sea lo que tengo Mi mochilo Nadie me ha dicho La palabra clave De la primera ley De la tricodinámica ¿Qué es lo que hacemos Siempre con la primera ley? ¿Ah? La tricodinámica Ya Bueno, conservación Ya Balance de energía Siempre Y encima Si saben que es El examen Que trata de eso De frente Tienen que pensar en balance ¿Qué balanceamos? Es la pregunta El El barro Con el sistema ¿Agarran todo el sistema? No El agua Solo ¿Pueden agarrar otro acá? ¿No tienen el barro Eso del barro También Pueden hacerlo de formas O agarran todo O primero ven Una parte del sistema Y después la otra ¿No? ¿No? A MITS He propuesto Que agarremos Primero los espaldos ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces La variación De energía interna En determinado tiempo Es igual A la variación De energía En forma de calor Menos el trabajo Y si hubiera Y si hubiera Un camazo La ponemos Pero ahorita Como solamente Son Están cerrados Lo bajamos así Entonces Este trabajo Obviamente Acá no hay trabajo ¿No? Esta variación De energía ¿Hay energía potencial? En silétrica No Entonces Siempre Para recordarlo No más Porque A veces Se acostumbran A usar esto De frente Y se olvidan De donde viene ¿Ah? Solo el espárrago Si, si Solamente La variación De energía interna Del espárrago Va a ser igual a qué? Al calor Al calor Ah, bueno Claro ¿A qué más Va a ser igual? Entonces Va a quedar Así Un cubo Va a ser igual ¿Cómo hay algo Este cubo? Este Este Pero La masa Está O C O C O C Cuando C, B, C, P Cuando hay gases No más ¿No? ¿No lo específico? Por la variación De temperatura Por la variación De temperatura ¿Cuánto hay la temperatura? Mira, esto Si se dan cuenta Está en Kelvin ¿No? Y la temperatura Se trata de 10 grados Pero aparece Claro ¿Hay necesidad de transformarlo? No Porque la variación Va a ser la misma ¿No? No Pero eso Ya Bueno ¿Cuánto va a ser esto? 3 ¿Ah? Saca su calculadora ¿Cuánto va a ser? ¿Por qué 25 menos 12? ¿Por qué? No, no se les paga No, no se les paga No, no se les paga Ah, pero o sea ¿Dónde salió el 25 menos 12? Mira, no, no, me olvidé de una cosa Ya, como esta es temperatura Ya se hace un flujo Entonces ¿No era tiempo? Temperatura, claro, tiempo Ya Este, el tiempo Se va a eliminar con el tiempo de acá Y vamos a dejarlo así Es que esto es tema cerrado Al final No hay flujo Entonces, ¿por qué te hay 5 menos 12? ¿A dónde salía? Ah, ya Ah, las temperaturas Sí Acuérdate O sea, masa Por calor específico Por variación de... Perdón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como trabajo no hay, ¿no? Está sacando una variación de energía En el tiempo Claro, nos dicen que el proceso O sea, el proceso Nos están diciendo que va a durar Desde 25 Hasta O sea, empieza a 25 grados Hasta que el parro Pero la variación de temperatura No era en Kelvin Ya, lo escuchamos a 70 Lo que estamos diciendo Es que como es una variación Están en la misma escala Estas magnitudes Entonces Al tu restar Va a salir lo mismo Si yo sumo cada tren En los 273 Y vuelo resto Esos 273 Se van a eliminar Hasta el panorama Si tú quieres Puedes convertirlo en Kelvin Pero no es necesario O sea, ya cuando empiezas A resolver más ejercicios Te vas a dar cuenta Que no necesitas Que es un paso de más No es necesario Pero sí tienes por qué, ¿no? Sí ¿Lo tienes claro? Ya, no es un perdón Pero es importante Anotar las unidades Cuando uno hace esto Ya O sea, por cuestión de hacerlo rápido No lo he hecho Pero si quieren Puedo poner cada unidades ¿No? Vamos a poner Dos Dos Tres 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 Vamos a poner A ver 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 A la masa Obviamente En kilogramos o calor especifico kJ por kilogramos bien, para no confundirnos vamos a pasar esto a grados centígrados imagínense que habíamos cambiado el dato ya y esto va a ser igual no, falta aplicar acá por la variación temperatura está en grados centígrados ya entonces mi computación es que si ya tienen bastante dominio sobre el tema y no se van a consumir las unidades no hay necesidad de poner todas en todo el proceso al final si, siempre el resultado las unidades pero acá pero si no estás seguro si tienes algún problema si todavía tienes la duda de que si sale o no en las unidades que quieres como por ejemplo el caso cuando hago el DCL si o sea por ejemplo si te puede dar el balance de energías es muy importante te ayuda a que no transunidades mientras transiono que te puedes dar cuenta de que has cometido un error bueno, te puedes olvidar de la masa a veces algunos hacen eso se olvidan de poner la masa y solamente trabajan con con variables en el examen que los tratan con kilonewtons pero había puesto el resorte que era newtons por metro que era simplemente por eso ahí también pero si ya tienes un tipo de dominio y solo hay un tipo de problema no puede ser pero si por ahí todavía tiene dudas eso con todas las unidades a ver kilogramos abajo kilogramos y vamos a limpiar los controlados de dios y te quedan kilogramos lo menos que quiere uno es como se llama comete un error al inicio y que se arrastre si ahí te quedan 20% y entonces ahora si cuánto sale? 2, 2, 3, 9, 2, 5 ah 2, 3, 9 es que están toneladas por eso salen por eso son 5000 kilogramos por 3,8 por 3,8 por 3 por 13 por 13 si dígito por dígito no dígame el número dos mil dos mil treinueve no 239 mil 239 mil doscientos ya y fíjense esto de acá es de A ver, a ver, lo que no hemos visto, eso sí es un detalle importante, es que... ¿Puedo poner un paso breve? Es lo que quiero ver. Ahí también fallan siempre, porque a veces el signo es bien importante. Porque la temperatura inicial es mayor que la final. Esa es la temperatura que recibe el agua. Claro. ¿Cuánto va a decir? ¿235.000? ¿235.000? 200.000. Eso es lo que da. No, menos. Perdón, falta decirlo. Ahora, como ya tenemos esa energía, obviamente esa energía se ha tenido que ir a algún lugar, ¿no? Sí. Al agua, en este caso. Porque el tanque es adiabático, o sea, no se pierde. Claro. Entonces, para ahora para el agua. Este es el espárrago. Ahora el agua. Hola. Ya. Para el agua tenemos también. Ya vieron. La variación de energía interna del agua va a ser... Osea, prácticamente podemos reflejar el puro acá, u es igual a masa de agua, caloramos, o calor específico del agua. Empieza a hacerlo todos juntos. También se puede. Osea, iguales, porque si te das cuenta, todo esto va a ser igual a todo esto. Pero acá estamos viendo para ver con más detalle simplemente qué pasa con la energía. Entonces, el culo tenemos, ¿no? Ya, la masa del agua es 10.000 toneladas. Y le hemos tomado acá. Por... 4.18. Por... La pregunta es mía. ¿Esto va con signo positivo o negativo? En el caso del agua. Ah, positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está dentro del calor? Claro. Eh, a ver. Sí. Sí, porque si lo pusiera con signo negativo... Hay, bueno, bastante gente que comete ese error. Eh, como ya lo tuviste negativo acá, entonces directamente te pones negativo acá. Pero el problema es porque para él el sistema del esparro es una energía de salida, ¿no? Pero para su sistema del agua es una energía de entrada. Osea, por eso para mí lo más este... La mejor forma de darse cuenta es simplemente como que analizar eso antes de ver el signo, ¿no? Osea, ¿está entrando o está saliendo de energía? Igual con el trabajo. ¿Es el trabajo de entrada del sistema o de salida del sistema? Sí. Y entonces... De acá vamos a buscar la temperatura final del agua. ¿Cuánto sale? 2,3,2,0. Siento que... 3,2,0. Ah, espérate. 8,7. ¿8,7? No salí de eso. 3,2,0. Pero después ustedes dicen que en grados, ¿no? Son grados. Ah, entonces es que hasta terminan grados. Pero ahí no cosas por eso. ah ya está bien conserven tengo 8.7 8.7 8.7 ¿tiene sentido o no te ha sentido la respuesta? no tendría sentido si es que al final la temperatura sale mayor a la temperatura final le des paro ahí si algo estaría mal claro, si en un mes dijeron que el paro al final sale 8 la energía transferida hubiera sido mayor entonces la temperatura del agua hubiera sido mayor que al final el paro y ahí si hay algo conflicto ya no se ni siquiera podría ser en vida real conflicto de intereses ahí justamente entra el tema de la segunda ley ¿qué pasa si hubiera metido la energía negativa? ¿cuánto hubiera salido el resultado? en el agua si, a ver quiero saber qué pasa ¿no? no, 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 no Refrigerante Es un entrenador de calor Yo le dijera, mientras que está pasando todo eso, también hay un sistema de refrigerante Podría venir más de silla Y de repente es más difícil determinar la dirección del calor Ya no podría ser muy intuitivo Ahí tendría que analizarlo justamente con más detalle Pero bueno, en los seis casos aquí Para hacerse la primera parte, espero que lo hayan anotado La vamos a borrar Creo que un dato nos sirve para la segunda parte Ya Y ahora me dice que el Sparrow va a entrar a 12 grados A 12 grados salió del primer sistema La primera etapa Y se va a enfriar hasta 6 grados Pero ahora el sistema va a ser diferente Ahora va a ser un sistema donde pasa un flujo de aire Que en este caso Dice que tenemos que expresar que sea aire húmedo Es aire seco lo más O sea que hay una circuncisión bien fuerte No hay circuncisión bien fuerte Que es Porque en la vida real no tendría mucho sentido Ahora el Sparrow entra a un sistema Donde entra aire Y este Y este Obviamente este pardo Le va a seguir cediendo energía Al aire Este Se va a alejar Para ello Ya La demostración que les digo Que están haciendo acá Es que Obviamente el aire viene Húmedo Pero Estamos diciendo que es aire seco Y entonces Entonces pensamos Si el Sparrow saliera del tanque de agua Va a estar húmedo también Pero Como no estamos trabajando con humedad Vamos a considerar que Está también completamente seco el Sparrow Ya Entonces La etapa dice Enfriamiento de los Sparrow De 12 grados Con 16 grados En una segunda cámara No adiabática O sea que habrá sido Una pérdida acá ¿Va a haber una pérdida? Al contrario Va a entrar aquí Vamos a ver Me parece que entró Pero vamos a ver A ver Acá hay una contradicción Ah no 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 Si tenemos que considerar Humedades Si está bien Está bien No Entra aire húmedo dice Ya Pero lo que estamos considerando Es que la variación De humedad específica No va a haber No va a haber A la hora que me pregunté Al ingreso de la cámara dos El aire húmedo se encuentra saturado ¿Qué significa eso? A aire saturado A ver Por allá Que son de un grupo de reciclación ¿Qué significa que el aire humo está saturado? ¿Te acuerdas? Acuérdate que pasaba cuando a la salida del evaporador ¿Tú estabas abajo hoy día? ¿No te acuerdas cómo salía el aire de salida del evaporador? ¿Qué medía el sensor? ¿Te acuerdas? ¿El sensor de temperatura o también medía algo más? ¿Humedad qué? ¿Ya? ¿Y en cuánto salía? ¿Iba de 0 a 100%? ¿Te acuerdas? ¿Tienes que tener? Aumentaba. La medía relativa, como se va a saturar justamente, la medía relativa va a ser igual a 100%. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Sobre todo por la parte de tu hito experimental. Porque son preguntas que se les puede hacer, ¿no? Entonces, si dice que el aire está saturado... ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, ya. Entonces... ¿Hay una condición donde no puedes agregar tu vapor antes de que se haya condensado? ¿Ya no puedes? O sea, si agregas más, se condensa. O sea, como tú dices, si es que se sigue agregando vapor de agua, se condensaría, ¿no? El aire ya no puede, este... seguir capturando, por así decirlo, un bar. Entonces, agrega el día 100%. ¿Qué más dice? Es más, ahí lo dice, ¿no? A un bar. ¿Qué más? Cuatro nubos centígrados. Cuatro nubos centígrados. Cuatro nubos centígrados. Y dice que el flujo de calor que va del entorno hacia la cámara es 10 kW. Ya, y nos piden, dice, depreciando cualquier variación de la humedad específica del aire húmedo, calcular el tiempo necesario para enfriar los espárragos desde 12 hasta 6 grados centígrados. Ya, ¿cómo haríamos ayer? ¿Cómo sería el balance? A ver, ¿qué... Mejor dicho... Ya, vamos a hacer el balance, ya, para que... Para que descubra mejor. ¿Ah? Claro, el periodo me da... Este... Tiene un poco de circunstancia, ¿no? Ajá. Flujo de energía de entrada... Es igual a... Es igual a... Flujo de energía... De salida. Y, entonces, acá también vamos a separar el sistema, ¿no? Imagínense que el sistema del aire es independiente del... De los espárragos. Entonces, simplemente vamos a pensar que el espárrago va a ir entregando una... Una... Una energía, ¿no? Que va a ser... Eso sí va a ser este constante. Ya. Entonces... ¿Qué entra al sistema? Tenemos un flujo... Eh... Básico de aire... Que no hemos terminado todavía. Pero sabemos que hay una mansa... De aire... Ya. Ya. Para este problema vamos a poner que el calor específico del aire... Es 1, ¿ya? Ya. A ver... Acá creo que me ayudan porque el balance es muy importante ya. ¿Qué masa entra al sistema? Una masa... Hemos puesto acá la masa del aire seco. ¿Qué más tiene el aire? Me da. Me da. Me da. Me da. La masa de agua. No. Me da. Ya. No. ¿Qué más? Entra algo más o no? No. Con la energía. No. Ah, los 10kW. Los 10kW. Los 10kW. Vamos a llamarle Q, este... Y... ya, creo que... Ah, no, todavía va a haber algo más. ¿Qué otra energía hay dentro del sistema? ¿Los disparos, pues? ¿Los disparos no están dentro de la cámara? Sí, pero estamos diciendo que estamos separando el sistema, ¿no? Ah, ¿qué es lo que estamos tomando? Ah, ¿en el aire? Nos estamos tomando el sistema del aire, ¿no? Ese Q con un símbolo raro es el flujo de entrada de... Q' la apuesta Q' significaba... O sea... Para nosotros significa ahorita que es el... Como la cámara no sea diabática Entonces hay una transferencia con el ambiente Le entra energía del ambiente No le podemos llamar pérdida porque... En sí está entrando el sistema Pero es como... En el caso de las pérdidas, al contrario, sale del sistema Pero en este caso está entrando ¿Por qué? Porque la temperatura del ambiente... Se supone que está a mayor temperatura que el sistema Y aire Y esto va a ser igual simplemente a la masa de aire Por ese aire Por ese aire La temperatura, salida La masa De agua Por... Este... Ya El dato es que nos dicen que la humedad específica del aire no varía Es bien importante porque eso nos quiere decir que la masa de agua tampoco va a variar Porque si nos decían que variara, sí puede ser, ¿no? Ahí sí podemos entrar en la suposición de que En algún punto el agua se queda acá o... O sale con... De repente hay humedad, ¿no? Acá vamos a la ecuación completamente expandida No siempre es necesario, pero... Si alguien todavía tiene dudas con la parte de valencia de energía Siempre es mejor que igualen la energía de entrada, acá de salida Para sistemas de flujo estacionario, obviamente no Que va a ser la misma Entonces... Igualmente, como recomendación Y aprovechando que está filmando para que lo demás lo vea Este... Cuando hagan su trabajo de... Eh... De la... Parte experimental Muchos... Vienen al... Al laboratorio Y todavía no han hecho esto Entonces no saben que van a estar para el experimento, ¿no? Digamos, si yo hago esto Digo, mira, necesito la masa del aire ¿Cómo la voy a ayudar? Y la masa del vapor de aire Con mi conocimiento de ciclometría Sé que puedo juntar esto Y que puedo analizarlo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para ayudar el flujo? Pienso, ¿no? El flujo es igual al flujo volumétrico Por el... El volumen específico Entonces... Necesito un flujo volumétrico ¿Y cómo voy a ayudar el flujo volumétrico? Con este... Velocidad y el aire crustal Y cómo hay las pérdidas, ¿no? De repente es lo que al final me interesa llegar Las pérdidas Eso con estos calores Y así tienen que ir Ventilazándolo todas sus ecuaciones Para saber qué datos necesitan Ustedes mismos pueden proponerse del problema Y entonces Ahora vamos a ver qué tenemos que hallar Los flujos De aire Y de... Volumen Y de... Vapor de agua ¿Cómo vamos a hacer eso? Si la media relativa Es 100% Sabemos entonces que... Ya... La temperatura del vapor del agua Va a ser igual a la temperatura De saturación A esa temperatura ¿He dicho o no? La presión del vapor de agua O sea, la presión parcial del vapor de agua Va a ser igual a la presión Con la temperatura Presión de... De... De saturación A 4 grados subidos Entonces ¿Cuánto es La presión de saturación Eh... De vapor saturado En... En la tabla ¿Dónde tiene por ahí? Porque la media relativa es 1, ¿no? ¿En 4 grados? Si ¿En 4 grados? ¿En 4 grados? Si ¿Qué cosa? ¿Vale? Ajá 0, 0 0 0 0 ¿Así? Si 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 ¿Se puede llamar a 10 grados? Desacuerdanse De pasar lo que los pescales Que se están Los pescales Ya Entonces No me voy a alcanzar ahora tengo la presión parcial ahora puedo hallar el fujo masico en este caso va a ser ya ¿dónde se ves tú? ¿cuánto es la presión parcial? en esta ecuación ese es el volumen especifico no, un poco volumetrico volumetrico no se puede hablar de flujo de volumen especifico porque el volumen especifico es una propiedad intensiva si no que por un momento pensé que estas quedas de manera diferente el volumen especifico no, cuando das flujo ya volumen ya 0.813 y los pascales el volumen el flujo volumetrico nos lo da 29 metros cúbicos sobre segundo la el m del agua ¿cuato es? 17.1 y acá el r es 14 temperatura en grados este 4 27 grados helio ya las unidades acá sería esto es kilogramos kilogramos y esto acá es kilomol o no, entre kilogramos kilogramos no, kilogramos no puede ser si 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 esperate segura ya no se a la revisa ¿por qué mirar? ¿por qué mirar? 8.314 ¿qué cosa? ¿te reloceñales? si creo que es kilogramos kilogramos sobre kilogramos kilogramos sobre kilogramos kiloyul ajá el número de kilogramos es kilomol y el número de kilomol es kiloyul arriba es kilogramos y abajo kilogramos ya 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 ¿cuánto sale esa masa? como máximo ese es tu M si es M si pero ahora que me pongo a pensar hay una forma más sencilla de ahí a no, no, está bien, está bien ok 0,1,8 0,1,8,8 0,1,8,8 0,1,8,8 0,1,8,8 0,1,8,8 y para hallar el flujo el no es por caja por segundo porque es pero gracias por la observación luego tenemos dos formas de hallar el flujo básico del aire ¿cuáles son? la primera sería hacer la función de estado la segunda volumen específico con volumen específico no, con humedad específica ustedes saben que la humedad específica es igual a 0.622 todos no 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 Gracias. 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 Ya sé. Claro. Nos falta la constancia del set. yo me deje despejado el fujo negro ¡Aaúna! ¡Canada! ¡No hay 2,000 km! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡3,000 km! ¡7,000 km! 36 kilogramos sobre segundo parece alto pero claro que tiene sentido porque además el flujo volumétrico es bien grande 36 kilogramos sobre segundo entonces solamente nos faltaban esos dos los compro no te transforman las cosas de las altas temperaturas entonces temperatura 1 más 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 todos más más y lo mismo sobre el segundo ¿menos? ¿segura que hay menos? si, porque la temperatura es menor es mayor la entrada es 4 y la solida es 6 ¿cuándo? es 65,17 ¿me vas a decir? es el número 36 es de 3 ¿65? ¿como 37? 5W es igual que creo yo y ahora y ahora bueno este me arraste ¿no? no lo que le quería decir es que no hemos revisado datos acá o sea que por ahí que hay algo que esté mal en cuanto a operación pero lo más importante es respetar el orden del procedimiento ya ahora ya tenemos el Q del sistema digamos el flujo de calor que está ganando el aire ¿no? ahora vamos a ver paliación de energía el esparro va a ser trabajo no hay solamente va a depender de este Q no entonces nos vamos a quedar ya el tiempo el tiempo va a ser igual a 5000 que es la masa del esparro que no ha variado por el grano específico del esparro que es 3.68 por la variación de temperatura ¿cuanto va a ser? ¿cuánto va a ser? ¿de la entrada abajo? si igual a 6.12 6.12 generalmente el tiempo ¿cuánto es? si yo me quedé sin tinta en la hora esto va a estar en kiloguves 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 con kiloguves se van a ir ya va a quedar tiempo negativo ¿que? primero esto de acá es negativo porque porque está saliendo el calor ¿que estamos sacando ahorita exactamente? el tiempo el tiempo mss es esparro por el calor específico 10 ¿y a cuánto sabe? 788 ¿segundos? 8 ¿cuánto sabe? 788 ¿segundos? ¿segundos? se ha prendido el necrán se ha prendido el necrán se ha prendido el necrán ¿cuánto sale? en minutos 28.1 ya no se puede ver ya no se puede ver la verdad si, ahorita lo muevo 5 es importante ya ya entonces para hacer un resumen de esta parte lo que hemos hecho ¿que fue? primero prender el sistema ¿no? algunos les han bajado puntos en el examen pero vamos a hacer esto jaja ya entonces acá también como en el caso anterior en la primera etapa podríamos haber hecho un balance de energía que agarre todo pero lo hemos analizado primero simplemente el sistema como el flujo de aire y hemos agarrado la pérdida de energía del espárrago como un flujo constante de calor entonces hemos hecho un balance de energía donde justamente hemos necesitado la masa del aire es que acuérdate que ciclometría no es otra cosa que agarrar el el aire y el agua y tratarlos como gases como un mezcla de gases y van a salir ciertas relaciones que son justamente la humedad específica y relativa después es lo mismo que agarrar un mezcla de gases entonces hemos apagado la masa del aire seco por el calor específico del aire seco por la temperatura de entrada o sea lo que hemos hecho antes de eso es obviamente igualar la energía de entrada a la de salida que es un sistema seccionario y luego la masa del vapor de agua por el calor específico del agua por la temperatura de entrada más un Q de entrada porque el sistema de almacenamiento que es 10 kW y más un Q de salida V del espárrago que es el que entra por la energía del espárrago o nada y todo esto va a ser igual lo único que sale de energía en este sistema es el flujo masico de aire que supuestamente se calentó ya con el calor específico del aire por la temperatura de salida por la humedad por la humedad la humedad que sale por el calor específico de la humedad por la temperatura de salida entonces de toda esta ecuación larga que en realidad la hemos expandido para que se entienda mejor de donde sale todo lo hacemos que hago con el con el Q del espárrago entonces una vez que tenemos eso hacemos un balance de energía para el sistema del espárrago que es la variación de energía interna del espárrago sobre el tiempo va a ser igual al Q que hemos hallado al flujo de calor seguido por el espárrago en el trabajo a trabajo obviamente no hay entonces esta variación de energía interna va a ser la masa del espárrago por el calor específico por la variación de temperatura y luego vamos a este a ver vamos a terminar esto mas ya el tiempo pasa a multiplicar a este Q que en este caso va a ser negativo porque esta saliendo del sistema no? entonces despejamos el tiempo y vemos que por las unidades obviamente nos va a quedar todo en tiempo y al final hemos empezado al mismo minutos que 28.1 minutos y eso seria toda la vez y la C la vamos a usar rapidamente no mas porque es creo el tiempo no no se ha interpretacion no mas dice si el enfriamiento en la etapa 1 se hubiera hecho por partes primero la mitad de lo que había en el peso del espárrago y luego la otra mitad hubiera sido que dice? y si reponer el agua dice la temperatura final del agua hubiera sido mayor, menor, igual en la parte estimada igual no? al ojo te das cuenta no? si pero por que? porque el calor que me parece depende de la masa y la necesidad de la agua claro la temperatura al final va a depender de la masa no? y tu estas generando una masa la mitad prácticamente vas a usar la mitad de energía y luego la otra mitad como la energía va a depender de la temperatura va a ser lo mismo pero obviamente en el examen demuéstrenlo con una ocasión chiquita no? o escríbalo pero bien detallado también vale ya entonces hasta ahí hemos avanzado esta vez ya lo pongo